Buenos días y bienvenidos a las perspectivas de mercado ofrecidas por APEC del día 17 de agosto. Durante la sesión de hoy tenemos un par de anuncios que moverán los mercados. Los británicos publican las cifras del desempleo mientras Estados Unidos liberará los permisos de construcción y por supuesto tenemos los minutos de la reunión del FOMS. Más allá de eso también tenemos las cifras del inventario del petróleo que salen de Estados Unidos. El par eurofranco suizo ha retrocedido significativamente durante el día del martes pero sospecho que hay una cantidad significativa de apoyo a continuación. Yo estaría más que dispuesta a comprar cualquier tipo de rebote especialmente si está cerca del nivel de 1.13 ya que parece que estamos tratando de construir suficiente impulso para finalmente poder romper por encima de la manija de 1.15. Para el mercado de la plata es bastante fácil. Si podemos permanecer por encima del nivel de 16.50 dólares es hora de empezar a comprar. Sin embargo, si nos dividimos abajo allí el mercado debería ir buscando el nivel de 16 dólares. El índice parisino se vio saludable durante las dos últimas sesiones pero al final del día seguiremos en una tendencia a la baja. Sospecho que en algún parte cerca del nivel 5.200 comenzaremos a ver a los vendedores saltar de nuevo en este mercado y continuar a la deriva. Muchas gracias por su atención y hasta mañana. Gracias.